Yuri confirma que Sarita Sosa hizo audición en La Voz México y habla de su participación. Fue totalmente mediocre. México. Tras confirmarse que la odiada Sarita Sosa, hija menor de José José, intentó en el año 2014 ser parte del programa La Voz México, pero ningún quash la escogió por su nulo talento, una de las jueces del programa de dicha edición, Yuri, confirmó que Sarita efectivamente hizo casting en La Voz y no la eligieron, señalando que incluso desconocía que la mujer era hija del príncipe de la canción y fue hasta que todos la rechazaron que el productor le informó que era la descendiente de José José. Yuri menciona que ni ella ni sus otros tres compañeros coaches, Julián Álvarez, Laura Pausini y Ricky Martin, sabían que la mujer que audicionó era Sara, hasta que la rechazaron tajantemente y posteriormente el productor les dijo a quien habían bateado. Dijeron por ahí que yo había dicho que no la habían escogido, pero yo en su momento no sabía quién era. Yo me enteré después cuando terminó el programa que ella había hecho casting, pero en su momento no sabía que ella era la hija de José José. Eso es mentira. Simplemente la rechacé, pero porque no tenía ningún talento. Comentó Yuri confirmando que no eligieron a la Zangana porque su participación simple y sencillamente fue mediocre. Y posteriormente el propio productor tuvo que informarles que habían rechazado a la heredera del mismísimo príncipe de la canción, que evidentemente no había heredado su talento. Yuri además fue tajante y mencionó que no sabe si Sarita tendrá éxito en su carrera musical, señalando que por ser hija de José José debe de tener algún talento. Sin embargo, enumeró una serie de requisitos para triunfar, como hacer muchos sacrificios, ser profesional y tener carisma. Cualidades que Sara no posee en ningún sentido, por lo que su fracaso es inminente y anticipado. Por el Ruina Bersal.